¡Buenas noches! ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Si bien ya he estado anteriormente en un escenario, pues es la primera vez que estoy en un escenario con este formato, porque mis escenarios son de otra manera muy distinta. Yo me llamo Elizabeth Rodríguez, tengo 32 años, soy peleadora profesional de artes marciales mixtas mexicana y pues tengo cuatro años que empecé a pelear profesionalmente. Estoy de verdad muy feliz de estar aquí porque una de las principales razones por las que peleo es porque quiero motivar a las personas, no a que peleen como yo, pero que sí luchen por sus sueños y sus metas, porque de verdad si las quieren, las pueden cumplir. Les voy a dejar un poquito el video. Yo peleo en el equipo de Lobo Gym, es uno de los equipos más reconocidos en México y pues ustedes dirán, ¿por qué te gusta pelear? ¿Por qué te gustan los golpes? ¿Por qué te gusta que te golpeen? La verdad es que no lo sé, simplemente el destino me llevó a este deporte y me encantó. Encontré mi pasión en ese deporte y ya a una edad pues en la que muchas personas podrán pensar que pues ya debiste haber, no sé, tenido una carrera, quizás casarte, etcétera, ¿no? Pero vamos a empezar esta charla con un cuestionamiento, pero de verdad tienen que ser súper sinceros. ¿Quién de ustedes se dedica o hace algo que realmente les gusta? Que se despiertan y hacen lo que realmente les gusta hacer. Levanten su mano. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a hablar de un tema que es muy personal, como ya lo había comentado Mari al principio, es muy ambiguo, también muy debatible. El éxito, también lo han mencionado durante toda esta función varios de los ponentes, pero antes ven esa niña cachetoncilla, medio llenita, pues esa niña soy yo y jamás me hubiera imaginado que yo fuera a ser peleadora profesional, nunca me hubiera imaginado. Yo fui una niña muy estudiosa, muy bien portada, la verdad es que no era peleonera, al contrario, me buleaban en la escuela, porque saben que cuando pues eres gordita pues siempre te están haciendo bullying, ¿no? Pues yo la verdad era esa niña que la molestaban en la escuela, que no peleaba con sus compañeros, buenas calificaciones. Y vengo de una familia muy conservadora. Mis papás, mis abuelos son personas muy religiosas y con ideas un poco cuadradas en el hecho de que las niñas deben hacer ciertas cosas, los niños deben hacer ciertas cosas. Tengo un hermano y siempre me gustó jugar con mi hermano, a luchitas, a los carritos y mi abuelita era la que me cuidaba porque mis papás ambos trabajaban. Vengo de una familia de clase media con padres trabajadores que pues tenían que trabajar los dos para poder solventar pues los gastos de dos hijos. Entonces, pues fue en esa etapa de mi niñez cuando comencé a escuchar los primeros no. Porque todos aquí hemos escuchado que nos dicen que no, muchísimas veces. Recuerdo mi primer no. Yo quería jugar fútbol, quería jugar luchitas y recuerdo que mi abuelita que me cuidaba me decía, no, tú no puedes jugar eso porque eres niña. Las niñas tienen que ser delicadas, las niñas no pueden ensuciarse las piernas, las niñas tienen que coser, tienen que cocinar, no se pueden subir a los árboles, no pueden jugar bicicleta. Me quedé con esa idea y pues yo siempre haciéndole caso a mi abuelita. Después, con una plática con mi mamá, me preguntó, hija, ¿qué quieres ser de grande? Y recuerdo muy bien que le dije, quiero ser veterinaria. Mi mamá es enfermera y siempre la acompañaba yo a su trabajo, la veía hacer curaciones y me gustaba mucho verla hacer su trabajo, pero también me gustaban mucho los animales. ¿Y qué creen que me dijo mi mamá cuando le dije que quería ser veterinaria? Exacto, mi mamá me dijo, no, hija, mira, la medicina es una carrera en la que puedes ganar dinero, en la que no te va a faltar nada, vas a ser una profesionista que no va a estar batallando por dinero. Y bueno, me quedé con esa idea y dije, bueno, voy a hacerle caso a mi mamá, voy a estudiar medicina. Vengo de una familia de deportistas, mi papá fue futbolista profesional, mis tíos, mi abuelito materno, todos ciclistas, competitivos, mis primos también practicaban ciclismo y también competían. Así que desde pequeñita yo ya llevaba el deporte en la sangre. Me acuerdo que iba mucho a las competencias de mis primos y yo soñaba con estar ahí compitiendo, pero pues por las posibilidades que mis papás tenían, pues yo no podía hacer el deporte ni podía competir. Pero mis papás lo que sí siempre nos inculcaron y lo que sí siempre nos trataron de dar es hacer una actividad después de la escuela. Siempre nos llevaron a hacer un deporte a mi hermano y a mí. Fui a natación, practiqué ballet, practiqué basquetbol, fútbol y yo a todo lo que era de arte, o sea, si había un bailable en la escuela, yo quería participar. Si había una obra de teatro, yo quería participar. Y pasó una vez que mi mamá nos llevó al atletismo y un entrenador me dice no, es que tú no puedes hacer atletismo porque tienes el pie plano. Cuando tienes el pie plano, las rodillas se te hacen como para adentro. Entonces, cuando corría, pues mis pies como que se iban para afuera. Entonces, ahí está, otro no. No, Eli, tú no puedes hacer ese deporte. Mi hermano y yo dejamos de ir al atletismo y pues fuimos a otro deporte diferente. Después, cuando ya estaba en la edad de secundaria, fuimos al taekwondo. Ese deporte me gustaba mucho y tuve la oportunidad de ir a competir por primera vez en un estatal. Mi hermano y yo fuimos seleccionados para competir. Pero, ¿qué creen? Que mi mamá, pues me dijo que yo no podía ir porque tenía que asistir a la secundaria. Tenía que seguir manteniendo mis buenas calificaciones para poder entrar a la carrera de medicina, que es muy difícil entrar a esa carrera. Y mi hermano sí fue a su competencia porque él iba en la primaria. Él sí podía. Me acuerdo que ese día sentí una tristeza tan profunda, pero, pues, lo tomé como... Bueno, mi mamá lo hace por ver mi bienestar. Y ahora no me malinterpreten. Claro que mi mamá no lo hacía por maldad, ni mi abuelita me decía esas cosas por maldad. Ella, a su experiencia de vida y a lo que ella vivió, lo hacía para que yo viviera una vida sin complicaciones, para que yo tuviera unos estudios, no estuviera batallando. y, pues, ahora que soy adulta, lo entiendo así. Cuando entré a la preparatoria, me decidí a practicar ciclismo, pero lo hice de una manera como hobby, digamos, ¿no? Pero ahí empecé a ir con mis primos a practicar. Ellos ya competían a nivel nacional en ciclismo. Y después de como un año, dije, bueno, voy a ir a preguntar si yo puedo entrenar en la Selección Jalisco. Entonces, pues, ahí va él y, ¿no? Va al CODE y llega con el entrenador. Era un entrenador cubano que nunca se me va a olvidar su nombre. Su nombre era Oscarito. Y llegué y le pregunté, oye, ¿qué se necesita para poder entrenar en este lugar, para poder entrenar con los seleccionados? Y ya, pues, me dice, voy a tratar de imitar la voz de mi entrenador. Y me dice, oye, chica, pues, es que tú eres, tú estás fuerte, estás grandota. Oye, creo que tú puedes ser buena velocita. Y, pues, así me dijo, vente mañana, haces unas pruebas y si las pasas, te quedas en el equipo. Pues, yo me sentí tan contenta, se los juro que fue el primer sí que escuché en ese momento. Y me decidí a hacer las pruebas y pasarlas. ¿Y qué creen que pasó? Fui al día siguiente a hacer las pruebas y me quedé en el equipo de ciclismo. Duré entrenando ciclismo unos seis años. Fui parte de la selección Jalisco. Gané medallas, competí a nivel nacional, hice algunas carrerías internacionales y, pues, todo súper padre, todo súper bien. Pero, pues, la vida no siempre es color de rosa. Llegó el momento en el que no pude continuar porque llegas a una edad en la que ya no puedes competir a nivel, digamos, estatal. Ya tienes que dar el paso a competencias más grandes, necesitas más economía, necesitas más apoyo. Y en ese momento, pues, mi familia, la verdad, pues, no podía apoyarme y, pues, decidí dejarlo. Decidí dejar el ciclismo. ¿Y qué pasó? Pues, no me llenaba, pero tuve que buscar un trabajo. Me metí a trabajar de recepcionista en un hospital. Mi mamá me consiguió el trabajo. Y a estudiar. Enfermería. Y, pues, bueno, lo hacía, pero la verdad no me llenaba. Era como un robot. Yo me levantaba, hacía mi mayor esfuerzo, tenía buenas notas, pero no era algo que me llenara, que encendiera mi alma. O sea, que me hiciera levantarme todos los días de la cama y hacer lo que me gusta. Pero, después de un año que estuve trabajando, llegó el sí más importante de mi vida hasta ahorita. Mi hermano me invitó a entrenar boxeo tailandés o muay thai y fui a una clase. Y, pues, me gustó mucho. Dirán, qué loca, ¿no? Porque, pues, son golpes. Pero, no sé, me encantó. Poquito después conocí el MMA y se me hizo todavía mucho más interesante porque era una mezcla de muchas artes marciales y era algo que me retaba. Era algo que nunca había hecho. O sea, jamás había tirado un golpe, jamás había hecho algo que realmente me retara. Mi entrenador, Francisco Grasso, le dijo sí a una chica de 24 años sin ningún conocimiento de peleas, sin coordinación, sin condición física, pero me dio la oportunidad de hacer lo que me apasionaba. Y ahí empezó. Esa fotografía soy yo cuando empecé a entrenar. Hace siete años. Empecé hace siete años, tengo cuatro años como profesional y no llegué sola. Creo que también es muy importante mencionar esto. Muchas veces te vas a encontrar con nos, muchísimas, y muchas personas te van a decir que no, que no puedes, que no tienes dinero, que no tienes la capacidad. Quizás económicamente tu bolsillo también te diga que no, ¿verdad? o tú mismo te pones límites en tu cabeza de que no puedes, tú mismo te dices que no puedes. Pero también hay personas que te van a decir que sí y te van a apoyar y te van a ayudar a que puedas llegar a esa meta que tú tanto quieres. Y siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y esa oportunidad es hoy. Yo dejé el ciclismo, pensé que ya era el final, me sentía fracasada, pero llegó una nueva oportunidad a mi vida y le dije que sí. Empecé de cero, empecé de nuevo, pero me di la oportunidad de comenzar. Bueno, hablando ya del éxito, yo hoy en día, en mi experiencia, ojo, no es que el éxito sea igual para todos, hoy en día yo considero que tengo éxito en mi vida porque todos los días me despierto y hago algo que me apasiona. Me despierto con un propósito, me despierto con un motivo de dar lo mejor de mí y con el propósito de motivar a todas las niñas, a los niños y por qué no también a los adultos que piensan que tienen que estar haciendo algo que no los llene. la vida es tan corta como lo decían los ponentes anteriormente, en un instante puede cambiar tu vida. Entonces, yo pienso que tienes que vivir tu vida realmente haciendo lo que te gusta y no les digo que dejen todo por hacer lo que les gusta, pero simplemente un hobby, no dejarlo. Yo sé que a veces es complicado, o sea, a veces no vas a tener la energía, no vas a tener la economía, vas a tener que dormir poco, vas a tener que a lo mejor tener dos trabajos, vas a tener que trabajar en algo que a lo mejor no te gusta temporalmente para poder costear tu sueño, pero se los prometo que no va a ser para siempre, va a ser un momento de su vida el que le van a invertir por lograr un sueño. y tampoco les digo que su sueño sea pelear como yo, pero cada uno de ustedes estoy segura que tiene algo que les llena y quizás no pueden hacerlo, pero no les digo que lo hagan profesionalmente, pero intenten hacerlo, algo que les haga feliz, que los haga despertarse y no solo ser un robot como yo lo fui. Recuerden que solo tú tienes el poder de hacer tus sueños realidad, no va a ser fácil, requiere mucho esfuerzo, lo que no ve la gente requiere disciplina, requiere dormir poco, requiere economía y lo más importante rodearse de las personas correctas que te dijeron sí y que te dieron la oportunidad de poder cumplir un sueño porque solos no vamos a llegar a ningún lado. Buscar siempre quien te ayude y cuando tú sientas que estás bien, tenderle la mano a otra persona que necesita de tu ayuda para poder lograr ese sueño. Yo creo fielmente que México es un país tan rico, los mexicanos creo que tenemos la capacidad de ser una potencia mundial y creo que si cada uno de nosotros alcanzamos nuestra idea de éxito, no sé cuál idea tengas tú o tú o tú, pero si cada uno de nosotros lo llegamos a alcanzar algún día, vamos a dejar de gritar que viva México y vamos a hacer que México viva. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos